Nicolás Copérnico, 1473-1543, fue un matemático y astrónomo polaco del Renacimiento, conocido por su modelo heliocéntrico, el cual propone que el Sol, y no la Tierra, es el centro del universo. Estas ideas revolucionarias, a pesar de no ser del todo correctas, fueron plasmadas en su obra sobre las revoluciones de las esferas celestes, 1543, y supusieron un impulso a la revolución científica. Tuvieron una gran influencia en los trabajos posteriores de Johannes Kepler, 1571-1630, Galileo Galilei, 1564-1642, Isaac Newton, 1643-1727, y muchos otros científicos. Nacimiento y primeros años Nicolás Copérnico nació el 19 de febrero de 1473, específicamente en la región de Prusia. Torun, hoy llamado Tor, fue su ciudad de nacimiento, y estaba ubicada al norte de Polonia. A la edad de 10 años, Copérnico perdió a su padre. Ante este escenario, el hermano de su madre los ayudó activamente, permitiéndoles que se mudaran con él. Su cumplía funciones de canónigo en la iglesia local, y se enfocó en brindarle una educación completa y de mucha calidad, porque planteaba que también se desempeñara como eclesiástico. Parte de la motivación que llevó a Lucas a querer este futuro para su sobrino, fue que consideraba que era de las mejores oportunidades para resolver su situación económica, no solo en su futuro inmediato, sino a largo plazo. Universidad de Cracovia Gracias al apoyo de su tío, Copérnico inició sus estudios superiores en la Universidad de Cracovia, conocida hoy en día como Universidad Jalegónica, casa de estudios actualmente considerada como la mejor universidad de Polonia. En aquella época, la Universidad de Cracovia era una de las más prestigiosas, tanto dentro de Polonia como en toda Europa. La calidad académica de sus profesores era ampliamente reconocida. Allí ingresó en 1491, cuando tenía 18 años, y asistió a clases de astrología y astronomía. Según algunos registros, se cree que uno de sus principales maestros fue Broitschek-Brudevsky . Entre las áreas de estudio que Copérnico desarrolló en esta universidad, se incluyó una cátedra llamada Artes Liberales, en la cual también se estudiaba un poco de matemáticas. Copérnico estuvo en la Universidad de Cracovia hasta 1494. Posteriormente viajó a Italia y estuvo desplazándose dentro de este país durante los siguientes dos años. En 1496 ingresó en la Universidad de Bolonia, en donde también había estudiado anteriormente su tío Lucas. Allí Copérnico se especializó en cuatro áreas de conocimiento, griego, medicina, filosofía y derecho. En 1501, Copérnico regresó a Polonia temporalmente, debido a que allí se le sería otorgado un nombramiento como canónico de la Catedral de Fromburg, designación que tuvo gracias a la intervención de su tío. Copérnico recibió y agradeció los honores, estuvo en Polonia durante unos pocos días y de inmediato volvió a Italia para proseguir con sus estudios. Sus estudios en Derecho y Medicina los llevó a cabo en tres importantes ciudades italianas, Ferrera, Padua y Bolonia. En la primera de estas ciudades, Copérnico recibió el grado de doctor en Derecho Canónico, en 1503. Según registros históricos, allí realizó gran cantidad de observaciones astronómicas, y muchos de estos datos los utilizó posteriormente en sus estudios. Durante su estancia en Italia logró terminar su formación como matemático y astrónomo, además de aprender griego. En 1503, Copérnico volvió a Polonia con toda esta nueva formación, que le nutrió mucho y le sirvió para sus posteriores actividades. Mientras Copérnico viajó con su tío, tuvo la posibilidad de seguir observando los cielos y registrando sus reflexiones. Llegó a una versión primera de lo que más adelante fue su modelo heliocéntrico. Esta primera aproximación la dio a conocer de forma muy informal, transcrita en un manuscrito que fue entregado a algunas personas. La popularidad que alcanzó Copérnico fue notable en esta época, dado que en 1513, apenas un año después de haberse instalado en Fromburg, fue invitado a integrar el equipo que aplicaría una reforma al calendario juliano. Mucho más adelante, en 1533, hizo llegar sus trabajos al Papa Clemente VII, y tres años después, recibió una comunicación de parte del cardenal, Nicolás von Schoenberg, quien le insistió para que publicara lo antes posible estas disertaciones. En este periodo de su vida se produjeron gran parte de sus contribuciones, gracias a las cuales se le ha otorgado el mérito de ser el primer astrónomo moderno. Fallecimiento Nicolás Copérnico murió el 24 de mayo de 1543, a los 70 años, en Fromburg. Sus restos fueron depositados en la catedral, hecho que se confirmó más de 450 años después, en 2005, cuando un grupo de arqueólogos de origen polaco hallaron algunos huesos que al parecer pertenecían a Copérnico. Aportes de Nicolás Copérnico a la ciencia Modelo heliocéntrico del universo La más reconocida y revolucionaria contribución de Nicolás Copérnico es sin duda el modelo del heliocentrismo. Hasta ese momento se había seguido el modelo de Ptolomeo, que proponía que la Tierra era el centro del universo, el llamado geocentrismo. Copérnico propuso un modelo de universo esférico, en el que tanto la Tierra como los planetas y estrellas giraban alrededor del Sol. Este aporte de Copérnico a la ciencia es una de las ideas más revolucionarias en la historia de la humanidad, pues implicó un cambio de paradigma para las ciencias. Los siete principios de su modelo afirmaban Los cuerpos celestes no giran en torno a un único punto. La órbita de la Luna es alrededor de la Tierra. Todas las esferas giran alrededor del Sol, que está cerca del centro del universo. La distancia entre la Tierra y el Sol es una fracción insignificante de la distancia entre la Tierra y el Sol a otras estrellas. Las estrellas son inamovibles. Su movimiento diario aparente es causado por la rotación diaria de la Tierra. La Tierra se mueve en una esfera alrededor del Sol, causando una migración anual aparente del Sol. La Tierra tiene más de un movimiento. Base del trabajo de científicos posteriores El modelo heliocéntrico de Copérnico fue la base del trabajo de algunos de los científicos más influyentes de la historia, entre ellos Johannes Kepler, Galileo Galilei o Isaac Newton. Galileo, usando el telescopio y a partir del modelo de Copérnico, confirmó sus datos. Además, descubrió que los planetas no eran círculos perfectos. Kepler desarrolló las tres leyes fundamentales del movimiento de los planetas, entre ellas el movimiento elíptico y no circular. Isaac Newton desarrolló la ley de la gravitación universal. Contribuciones a la gravedad El hecho de que el centro del universo fuera la Tierra implicaba que ésta era su centro de gravedad. Tras su modelo, si el centro de gravedad no es la Tierra, ¿por qué entonces las cosas dentro de la Tierra caen hacia su centro? La respuesta de Copérnico fue, toda materia tiene gravedad, y las materias pesadas atraerán y serán atraídas por materias similarmente pesadas, del mismo modo en que las materias más pequeñas serán atraídas por las más grandes. De este modo, las cosas pequeñas que están en la Tierra son atraídas hacia ella. Por ejemplo, la Luna, al ser más pequeña que la Tierra, gira alrededor de ésta, y la Tierra, al ser más pequeña que el Sol, hace lo mismo. Copérnico explicó su idea de la siguiente manera. Todos los cuerpos celestes son centros de atracción de la materia. Teoría de los tres movimientos. Su modelo de universo implicaba que la Tierra posee tres movimientos, rotación, traslación y un movimiento de oscilación cónico de su propio eje. El primero tiene la duración de un día, el segundo de un año, y el tercero ocurre también en un año de manera progresiva. Cantidad de agua en la Tierra. Por medio de la geometría, Copérnico demostró que al ser la Tierra una esfera, el centro de gravedad y el centro de su masa coinciden. También llegó a la conclusión de que la cantidad de agua no puede ser mayor que la de Tierra, en contra de lo que se pensaba en la época, porque las materias pesadas se conglomeran alrededor del centro de gravedad y las ligeras en el exterior. De tal modo que si la cantidad de agua superase la cantidad de tierra, el agua cubriría toda la superficie de la Tierra. Teoría del aumento de precios. Copérnico se interesó en asuntos monetarios cuando el rey Segismundo I de Polonia le pidió hacerle una propuesta a la reforma de la moneda de su comunidad. El análisis de Copérnico estableció que era imposible tener dos tipos de moneda en un solo gobierno, una más valiosa para el comercio exterior y otra menos valiosa para las transacciones locales. Formuló entonces la teoría de la cantidad de dinero, que estipula que los precios varían proporcionalmente con el abasto de dinero en la sociedad. Explicó esto antes de que surgiera el concepto de inflación. En términos muy simples, para Copérnico se debía evitar poner en circulación demasiado dinero, porque esto determina el valor de la moneda. Mientras más dinero haya, menor es el valor del mismo.